Ya eso sí, eso sí Pues que no siga aumentando la rareza que estas historias me las conozco Ok, hacha, tal, Pascual, todo va bien Esto está así, tiki tiki, perfecto ¿Qué termine haciendo? Pues estuve preparando tal, hice limpieza de hojas Preparé unos troncos El arco es una puta mierda No, me gusta una mierda el arco Eh, ¿y esa? Eh, pues sí, deberías entonces Pero deberías de hacer ya entonces Vale Lo es, lo es ¿Cómo que tengo la... El inventario lleno Eso es mentira Bueno, claro, ayer es que me estuve alimentando A partir de... De esto, a lo mejor Sí, yo me he dicho a mí mismo ¿Esta es la mejor forma? Pues vale Esto para luego Poder pescar bien Como me digas que no tengo espacio ahora ¿Cuánto ocupa? Ah Vale, es que ocupa Cuatro... Mucho Y esto es rollo... No ¿Armadura? Puede ser Yo lo voy a dejar aquí No puedo dejarlo en ningún sitio ¿Dónde es Liana? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Pero no tengo Liana ahora mismo Casi me la bebo ¿Qué coño? Sí que tengo Liana ahora mismo ¡Ojo! Espérate Eso es lo que voy a comprobar ¡Eh! ¿Por qué me la ha quitado? ¿Por qué me la ha quitado? No Mira Por ahora no lo sé ¡Coye un palo! ¿Por qué me la has quitado? ¿Por qué me la has quitado? ¡LENA a esta vez! ¿Pueden hacerse Cu어가 Cuenta ¡Suscríbete al canal! Para mí ¡No te jodes! ¡Me da susto! Bueno, pues... Da igual, le ha tocado a este ¡No te jodes! 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 Vamos a comernos estas tres porciones No me ha dado una puta mierda ese pez Pero una putísima mierda No... Come muchísimo, sí O sea, es un problema que tiene este juego Bastante seriote O sea, es muy realista en muchas cosas Pero el tío come como un puto condenado O sea... No es ni medio normal Veneno... Veneno... Ay, 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 ay En mi cabeza... En mi cabeza era... En mi cabeza tenía más sentido En mi cabeza... Ay, 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 ay... No... En cuanto vi la animación... De que podía agarrarla... Me he dicho a mí mismo... Ya está... En mi cabeza... En mi cabeza... En mi cabeza... En mi cabeza... Ha llegado... Bueno... Va a morir sí o sí, ¿verdad? Mi arco... Mi tal... Mi pascual... Esto... 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 Y esto... Me voy a dormir... Tch... Tch... Coño... Tch... 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 Joder, que no me esperaba que me dejase agarrar este venenoso, ¿vale? Ahora sí, sigamos Tengo que... los anzuelos de hueso, tío ¿Me tengo que cargar animalitos? ¿Tú qué flor eres? No me jodas que es esta Cómete esto, a ver qué hace O sea, yo tengo ventaja aquí Yo si... Si pillo esto y lo mezclo A ver Tuki, Tuki No No me deja ¿Tú qué flor eres? ¡Gracias! Vale Va a hacer... Ese primero De las rocas Porque fuera... Fuera coñas Lo que cuesta tener Piedras grandes, tío O sea, no me parece ni medio normal Tío, en este juego me siento albañil Soy un poco mani-manitas aquí, eh No me gusta No me gusta Un buen amigo En verdad Pero no me gusta ¿Qué es el proceso? ¿Le sé? ¿Le sé? ¿Le sé? ¿Te? ¿Y? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Total! ¡Totalmente! ¿Dónde? ¡Ay! ¿What? Vale, ahora 6 de cuerda ¡Gracias! 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 Tienes que te duermas Ala, muerto ¿No me he muerto? Es literalmente una planta Empieza a comer cosas Cómete todo lo que veas ahí suelto Quizá algo te cure Cómete el huevo también Yo que sé No, no me comí una Bueno Prueba a comerte esto Pota el veneno Esa es buena también Pota el veneno Bueno Ahora sí Muerte ¿Pero cómo no me muero? Ay, que ya no estoy envenenado La sangre Puede ser Ay Dios, eso es un gusano Ay Dios, eso es otro gusano Y otro gusano Y otro gusano Eso era con Con ¿Con qué me lo puedo quitar? Tengo espinas No, no No tengo para hacer una astilla ¿Verdad? Ah, con una espina también puedo A ver Sí, vale No, no ¿Qué ha sonado? No, pero puedo buscar Este hombre está vivo ya Porque no le queda otra A ver, yo he soltado todo lo que tengo en el inventario Y si me mato Ya toma por culo Termino antes, ¿no? Necesito restar Ahí estamos Ahí estamos Va a pillar pánico, ¿eh? A la noche Y no por lo que me puede encontrar Sino por la... Las putas ranitas Porque no se ven Y el tío está recogiendo troncos Y de repente dice ¿Qué coño? Qué majestuosa idea La que he tenido Y si de repente me da por... Por pillar eso que... Tiene toda la pinta de ser altamente... Sí, 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 sí Mira, ahí hay otra Está llena, tío Yo ya... Yo ya voy con miedo Eh... Por el nombre Es que no me acuerdo yo muy bien Pero por el nombre daré por hecho que es... Ah, puede ser la esta de suscripción de Ubisoft Rollo que tienes todo el catálogo de Ubisoft Puede ser eso Pues no engaña, es eso Y ya voy con miedo Y ya voy con miedo